Música Esta mañana en conferencia de prensa, la secretaria de Cultura de la provincia, Patricia Zazeta, distinguió como embajadores culturales a un importante número de músicos catamarqueños, en reconocimiento a sus esfuerzos y por difundir la cultura e identidad de Catamarca en distintos festivales y eventos artísticos del país. Este trabajo, este reconocimiento a este trabajo que están haciendo cada uno de ellos, este esfuerzo que todos sabemos lo que significa buscar su lugar en escenarios nacionales, en peñas, en espacios que son de visibilización para la protección nacional, la secretaria de Estado de Cultura ha decidido declarar los embajadores culturales de la provincia. Los embajadores culturales están integrados por los músicos Antonio Serrano, Carafea, Cadabra, Percusión, Calu, DNI, Rock Band, Emilio Morales, Freddy Romero, Federico Miranda, Gaby Sosa y La Junta, integrada por Ariel Segura, Leonardo Schmuller y Marco Saavedra. Emilio Morales, quien estuvo en el Festival de Jesús María y ahora se prepara para actuar en el Festival Nacional del Folclore en Cosquín, manifestó sentirse honrado con el anuncio y que todo cantante busca el reconocimiento de la sociedad por la música y por el folclore. Sinceramente, el reconocimiento que empezamos a cantar y tenemos la identidad bien marcada en lo que es la música catamarqueña, uno busca, uno busca ese reconocimiento, uno busca ser catamarca en cada lugar, ser de una manera digno de la gente, del paisaje, de lo que significa catamarca en todos los sentidos. De la misma manera, reflexionó Freddy Romero, quien tras haber actuado en el Festival de la Canción en Mar del Plata, destacó a la generación joven del folclore de Catamarca que se está proyectando a nivel nacional. La gente no me queda más en la total, lo que dijeron los chicos, si es bueno que nosotros podamos tener aire en la red para este nacional para que podamos seguir a la venta de la tierra, ya sea escuchamos la referencia, ya sea escuchamos el micro, el proyecto se llaman, ya todos creo que están encaminados dentro del camino nacional y bueno, yo creo que ellos tienen la llave de la tranquera para que nosotros podamos seguir este camino, que todos se llaman y bueno. Y acortar acá a la Dirección de Cultura, a la gente del gobierno, que realmente es un, como decía Barrio, es un mismo para nosotros porque nos ayuda a seguir trabajando, es un incentivo para seguir luchando. Esto es muy fácil, es muy difícil el camino de andar y lo estoy diciendo porque ayer lo que pasó a mi tiempo, la junta, mientras están en la junta es muy difícil, así que bueno, acá estamos para seguir trabajando y bueno, y contentísimos, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!